Bien, me voy con el tuit del Secretario de Estado, Antony Blinken. Hoy, Canciller Español, conversé con el Canciller Español, hablé de la relación positiva y multifacética entre Estados Unidos y España. Espero poder colaborar estrechamente con España en la lucha contra el COVID y el cambio climático. Bien, nos vamos a conversar ahora con Gustavo Marín, abogado. Gustavo, muchas gracias por atender la llamada. ¿Dónde estamos parados con el tema del impeachment del presidente Trump? ¿En qué ha parado todo eso? ¿Cuál información? Ya eso es un clavo pasado, más allá de las declaraciones de la Pelosi el día de ayer, muy agresiva, etcétera. Ya eso pasó. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenos días, ciudadanos. ¿Cómo está todo? Bien. Cuéntenos. Aquí con el frío, con el frío, con la temporada de frío dura. ¿Me escuchó cuando le pregunté sobre o no me escuchó? Creo que no me oye, María Gabriela. Sí, usted me está escuchando, ¿no? Sí, sí, perfecto. El tema del impeachment. Sí, el proceso. Sí, ya el proceso del impeachment, como lo habíamos conversado, se dio. Creo que los políticos republicanos que hicieron una política astuta, dilataron el proceso al nivel del que el expresidente Trump dejara el cargo y posteriormente el proceso transcurrió de la manera como transcurrió. se sumaron unas votaciones de republicanos diferentes al primer impeachment, se hizo historia, un presidente ha sido impeached por dos veces en un mismo periodo presidencial y ha quedado por lo menos fuera de cargos desde el punto de vista de lo que significa el proceso del impeachment, que es básicamente un proceso, como todos sabemos, 99% de carácter político. Sin embargo, eso no quiere decir que el expresidente Donald Trump está fuera de los cargos o posiblemente fuera de responsabilidad por lo sucedido el 6 de enero en el Capitolio. Ya quedará a manos de la justicia, él como un ciudadano común, él se va a juzgar o no por eso y detenarse si efectivamente es un tipo de responsabilidad por el discurso o por las declaraciones que él dio y la manera como ese día se comportó las personas que atacaron el Capitolio. Ahora, habiendo fracasado el juicio político como tal que realiza el Congreso, ¿va a proceder el penal a través de los tribunales? ¿Qué piensa usted? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas allí con respecto no solamente a lo que sucedió el 6 de enero, sino a todo lo que ha sido el presidente o todas las actuaciones del presidente Donald Trump. En New York, él tiene unos cargos pendientes, un proceso que es pendiente por el Attorney General del Estado de New York con relación a las actuaciones del negocio de Donald Trump. Hay una investigación allí que está bastante avanzada. Hay algunas denuncias también de sexual abuse por parte del presidente de dos mujeres. Una incluso dice que él la violó a ella y hay una acusación ahí muy seria que estuvo también dilatada ante su cargo presidencial que probablemente se vaya a realizar respecto al proceso de elección. En particular, Georgia tiene el tema de la llamada de Donald Trump al secretario electoral de Georgia, donde supuestamente él le solicitó tratar de conseguirle una cantidad de votos. Ya el Attorney General del Estado de Georgia también habló que probablemente este es un proceso que vaya a ser iniciado para tratar de determinar si efectivamente esa llamada constituye o no un acto criminal que pueda ser sancionado de acuerdo a la regulación del Estado de Georgia. En DC, el Attorney General de DC también está estudiando posibilidad si el statement o la declaración que hizo el presidente Trump en su momento contribuyó o estimuló a las actuaciones de violencia que hubo el 6 de enero y que por tal razón eso pudiera generar unas consecuencias. En ese caso, pudiera hablarse de un delito menor, un misdemeanor, que pudiera acarrear una pena de prisión hasta de 90 días. Obviamente será muy difícil para el Attorney General de DC lograr hacer esto. Ya Trump no vive dentro de la jurisdicción, está en la Florida, tiene unos obstáculos jurídicos. Pero en otra palabra, lo más grave ya pasó. Lo otro son acciones penales. Lo más grave ya pasó. Estos son acciones penales. Lo más grave ya pasó. Sí, es correcto. Lo más grave ya pasó. Lo más, lo que pudiera ser más expedito y más profundo y que pudiera haber generado mayor responsabilidad por las actuaciones era el proceso del impeachment. Y ya pasó y salió absuelto. Ahora, recordemos que Donald Trump ha estado activo siempre en tribunales, en cortes, sobre todo en casos civiles. Y ahora aquí se han sumado casos criminales que es distinto. Pero obviamente el sistema criminal americano exige que se pruebe más allá de las dudas razonables de que el acto criminal sea cual es un estándar bastante alto que deben los fiscales en este caso cumplir. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marín, por la información. Muchas gracias, doctor Marín. Gracias por escuchar. Bien. Y me voy con el foro penal, el foro penal, Twitter de foro penal. Tiene tres horas. El balance de presos políticos en Venezuela. Total de presos 329. Hombres 305. Mugres 24. Civiles 206. Militares 123. Adultos 327. Adolescentes 2. No olvidemos, es carnaval, que todo parece ser paz y amor. Que el COVID existe. Que los presos políticos siguen detenidos. Que el exilio sigue aumentando y que Maduro sigue allí. Breve pausa y continuamos con ustedes. Adolescentes 3. Sipul. Gracias.